Amigo agricultor, soy Marvin García, el oficial de investigación en el Instituto de CIRDI. Hoy les queremos compartir sobre una plaga de gran importancia económica en nuestra industria. Entre muchos de los insectos que se alimentan de la caña de azúcar, el barrenador del tallo es de mayor importancia. Sin embargo, el daño causado por esta plaga es a veces ignorado o subestimado. Los barrenadores de la caña de azúcar se encuentran dentro del grupo de las polías. En nuestra industria, los barrenadores que predominan son Diatria saccaralis, Euroma luftini y Elasmopalpos lignocelus, conocido como el coralío o barrenador menor. Los barrenadores de Atria saccaralis y Euroma luftini son de hábito nocturno y depositan sus huevecillos debajo de la hoja de la caña de azúcar. Cuando estas plagas emergen, se alimentan de la lámina de la hoja mientras se desarrollan. Luego, tienen la capacidad de perforar lo que es el tallo. Los túneles creados se tornan de coloración rojo como consecuencia de invasión secundaria de microorganismos que inician la descomposición de los tejidos. Cuando el ataque de Diatria ocurre, antes de que los tallos hayan formado entre nudos, se presenta el síntoma como corazón muerto. También, este síntoma es causado por el barrenador Elasmopalpos. Esta plaga Elasmopalpos ataca a las cepas de la caña de azúcar. Especialmente en los primeros dos meses en la época seca. Esta plaga tiene la capacidad de perforar en la base de los tallos y causar lo que es conocido como corazón muerto. Esta plaga es atraída a los cañaverales por la quema antes y después de la cosecha. Las pérdidas ocasionadas por los insectos barrenadores se pueden reducir mediante el manejo integrado de plagas, principalmente utilizando enemigos naturales. Para ello, se debe realizar evaluación del campo que indique el nivel de daño causado por la plaga. El control biológico más eficaz utilizado es el uso de avispas parasitoides del género tricograma que ejerce el control de huevos del barrenador. El control oportuno del gusano barrenador o la plaga silenciosa evitará grandes pérdidas de producción, especialmente reduciendo la calidad de la caña de azúcar. El control biológico más eficaz utilizado es el uso de avispas parasitoides del género tricograma que ejerce el control de huevos del barrenador.